Y el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Vicente Vargas, advirtió que no se sabe cuándo terminará la pandemia del COVID-19, que está generando un impacto psicológico y mental en las personas con un componente de pánico, ansiedad, depresión y estrés. Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, dijo que la Organización Mundial de la Salud estima que un tercio de la mitad de la población está afectada psicológicamente. El experto señaló que la situación de mucho malestar y tensión hace que las personas sientan una sensación de frustración por la pérdida de sus empleos o negocios.